Buenos días amigos del YouTube, el otro día recibí una llamada de un cliente y se le había caído un árbol, ya estaba seco el árbol y las raíces pues yo creo que podridas, se cayó, me llamó, pero estaba fuera de la ciudad, no pude venir, si es de que vine hoy a domingo, sé que era para lo poquito más urgente, pero tal vez ya lo pude aguantar, viene mi hermano con la máquina, tenemos que chipear todo, llevarnos todo, no quiere leña, no quiere chips, no quiere nada, vamos a tratar de meterle con la máquina y la leña, yo creo que sí mide más de 20 pulgadas yo creo, pero la vamos a cortar en pedazos para metérsela todo y que se lo comete aquí, que no es para ahí. Este es el árbol, nada más que no sé dónde poner, puedan mirar todo. Este es el árbol, no sé dónde lo pueda poner, pero aquí lo voy a dejar a ver, a ver si pueden ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.